¡Suscríbete! 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 Tu ira no fue tan verdad Tu odio no fue tan verdad Tu vida no fue tan verdad Tu dolor Hola, 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 ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes Muy buenos días todavía para nosotros Porque todavía no hemos manchado nada No hemos picoteado nada Buenas tardes Adolfo, gusto saludarte Muy bien, tranquilo, bien pues Con alta gana y alta información Contento por algunas situaciones que pasaron ayer Así que eso es lo que vamos a estar analizando Le vino el alma al cuerpo No se imagina lo que existía ayer Palestino Yo soy sincero, empecé a ver el partido Dije, aquí hay que ser inteligente Porque Nacional El que no conoce la historia de Nacional Es un equipo de Copa Es un equipo que maneja muy bien Los momentos cruciales Y nos hizo ver muy mal el primer tiempo Además Palestino venía Obviamente estamos arrancando nuestro programa Hablando de lo que fue El partido de Palestino ayer en la Copa Libertad Pero hay una preguntita, diga Sí señor, tenemos la consigna de hoy Acá lo voy a mirar acá Porque si no, si no puedo mirar en la computadora A ver La consigna de hoy Porque tenemos nuestro programa Que va, por supuesto, como siempre Con la participación de la gente A los amigos que están junto con nosotros Hoy observando esto que es Flyersport La consigna de hoy es Si llega a perder Deportes Temuco Este fin de semana ¿Quiénes son los que tendrían que dar un paso al costado? Ya vamos cuatro fechas Una que gana Obviamente Como el mago Cacarulo Y después Dimache Una derrota como local Magallanes Magallanes Ahora nos toca Antofagasta Así que bueno Si usted quiere opinar Simplemente se comunica Yo tengo mi opinión ¿Usted es la tuya? Yo también tengo mi opinión ¿Usted no está de acuerdo conmigo siempre? No, no, no No estoy para nada de acuerdo Es más No sé qué estoy haciendo con usted acá Porque la verdad que no Oye, ¿dónde estamos saliendo? ¿Dónde estamos saliendo? Ya se lo voy a decir Por favor, dígame No se preocupe Pero ya se lo voy a decir Estamos saliendo En el canal de televisión aquí Y también en la República Argentina Así que a todos nuestros amigos Que nos están viendo por allá Neuquén En Neuquén Chipoleti En Buenos Aires En Rosario En... Bueno, en todo ¿En Buenos Aires? En todas partes Hoy andamos bien Nosotros nos ponen ya para allá Ojo Sí, o sea Usted la van a llevar preso En cualquier momento Porque usted dice muchas cosas ¿Es así? ¿Así quería el programa? Yo te voy a dar como caca Bueno Ahora sí Agradecemos a las firmas comerciales Que están junto con nosotros Como siempre Que son las firmas Que nos apoyan Y que están elaborando Todo esto que es Obviamente Nuestro programa de FlySport RSV Online Rastreo satelital vehicular Para que todo esté bajo control Usted puede estar siempre Bien pero bien Controlando su flota de vehículos Además supongamos Que usted tiene un vehículo Yo por ejemplo Que me compré una RAM Ahora Una memoria RAM Porque era todo mal de la memoria Me imagino Usted tiene una camioneta Y quiere tenerla controlada Por la duda Usted la deja afuera Tiene el GPS ¿Sabe cómo funciona un GPS De rastreo satelital o no? Sí, sí sé cómo funciona Bueno Pero usted me tendría que decir No Entonces yo le he explicado Explíqueme ¿Se da cuenta que es huevón? Que no me sigue el ritmo Entonces Usted le pone el control Está bueno Ahora son tarde Y ahora El GPS al vehículo Entonces supongamos Que viene un caco Y le roba Le roba Un motochorro Y viene y le roba Deja la moto Y lleva su vehículo Usted ahí dice Ah, me está robando el vehículo Carabineros Llama a los carabineros Carabineros Agarran al chorizo Y usted recupera su auto Buen sistema Así que RSV Rastreo satelital Pide asesoramiento Después tenemos también A los amigos De Transporte Roca Bus Que están junto con nosotros Le mandamos un abrazo Grande también Y obviamente también A la gente de El mercado de la carne Ahí está Querido amigo Feliz Ahí está Siempre Espectacular Espectacular El mercado de la carne Que tiene ¿Dónde vamos? Después de acá Nos vamos a almorzar A cafetería Restaurar Austral Donde está todo Las mejores menús El mejor menú Ahí hay Lo que usted quiera comer Todo lo que usted Usted que le gusta Comer rico Bueno ahí puede ir tranquilamente También estamos con Los matecitos Ni se imagina El mate que me acabo de preparar Usted está comiendo cada día La verdad que usted Siempre mal Usted anda mal En el tema del mate Yo soy expertora Como miembro de Esto tiene Boldo Peperina Bio Bio Ah no Mío Mío Bio Bio en la radio Nada que ver Así que Yerbería Rache en la vuelta Para Brisa Miraflores También está junto Con nosotros Bueno a todos Le mandamos un gran abrazo Y gracias por La consigna La consigna de hoy Si llega a perder El deporte Este muco Este fin de semana Conjaná que no Porque no queremos No No queremos que pierda Pero si llega a perder Quienes deberían dar un paso Al costado O que es lo que se debería hacer Lo vemos después No lo hablamos en la segunda hora En la segunda hora Porque quiero que aparezcan Las opiniones del hincha Que se exprese Nosotros ya aquí tenemos Tenemos algunos Tenemos algunos ya que han participado Ya que nos están dando Por supuesto Su opinión Con respecto a lo que A lo que sucede Con Deporte Este muco A lo que se ve A lo que se viene Bueno Hablamos de lo que pasó Con Palestino Anoche Copa Libertadores Hoy hay otro partido importante Hoy juega Colo Colo Frente a Trinidense Que es de Paraguay Mira Lo de Palestino Vi el primer tiempo Y la verdad que Tú cuando me dijiste Oye Cómo está tu club La verdad yo No lo vi el segundo tiempo Porque me dio raya Un 2-0 Que por sí La verdad que se vio Muy mal La primera etapa Muy mal Y después el 3-0 Dije ya Chao Apague el televisor Me dio raya Te lo juro Pero uno tiene que acompañar Pero claro Pero después Claro Y después vean Lo apague así Pero por dos minutos Un minuto La bronca Y después veo El 3-1 Y va Y tuvo la oportunidad Fueron como 15 minutos Buenísimos Lo que pasa Que Palestino Ganó 2-0 De visitantes Acá se relajó Esa es la palabra Esa es la palabra Estos partidos De Copa Libertadores No son fáciles Más un rival Como nacional Que un experto En Copa Que da Copero Copero Exactamente Y eso permite A mi querido club En el cual yo nací Una bolsa Grande De plata Si vamos a estar hablando de eso Vamos a ver Cuanto es la plata Que se lleva Por ganar Por supuesto Obviamente Lo que es En esta Es harta Mucha plata Mucha plata Así que son Muchos Así que contentos Porque fueron letales En los lanzamientos penales Muy bien ejecutados Un chico de 20 años Como El De casa El chamorro Sí señor Mucha personalidad Es un chico Que tiene mucho futuro En palestino Y la verdad Que me sorprendieron Las definiciones Como que Como que Un lado Hubieran preparado Pero El 2-0 Te relaja Adolfo Aunque digan que no Porque no mostró nada nacional allá El palestino Pasó por encima Entonces Hoy día Estamos contentos Porque un equipo chileno Ya entra en fase de copa Y ver el otro hoy día Colo 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 me preocupa ¿Sabes por qué me preocupa? Porque no hizo buen partido Colo Colo no viene bien Allá en patos ¿Cuántos efectos? Ha patado 1-1 1-1 Y hoy La cosa se va a complicar Es un equipo que En el campeonato nacional Va último Va y abajo Pero como que Ellos están apostando En esta fase De 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 grupo De De la copa Así que Colo Colo No la tiene fácil Porque la presión Se va a hacer sentir Acá Porque cualquier error Cualquier error Te puede cortar el partido Claro Lo que pasa es que Todos esos partidos Son el mata-mata El mata-mata Ahora el mata-mata Está de Perder allá Lo puedes recuperar Sí, pero acá Empató allá Que le sacó un buen resultado Ahora tenés que liquidar Mire, yo ayer Cuando iban parte del partido Cuando iban parte del encuentro Yo pensé que Palestino lo perdía Porque Hubo un momento Que se perdió Claro En el 3-0 Se perdió Claro Se perdió Se perdió Se perdió en la cancha El equipo Todo lo bueno Que demostró allá Que ganó 2-0 Con autoridad Con todo Primer tiempo Irreconocible Pero ayer fue una cosa Minuto 84 Adolfo 84 Por eso Lo que Muchas veces uno habla Y tiene que ver Y tiene que ver también Con esta situación De Concentración Yo creo que Concentración Y confianza Demasiado confiado Demasiado confiado Entonces Yo no quiero que pase Ya Dejemos palestinos Pasó la fase Con su buen bolsillo Pero eso Pero eso Ya sacaste Y ahora te toca Una instancia Crucial Como este partido Tenés que Si o si sacarlo Porque serían Dos equipos En instancias de copa Que es importante Para el fútbol chileno Es importante Si señor Bueno acá me dice Que estamos saliendo En la Argentina Super en la página Argentina Super también En la página de acá Es bien Así que me dice ¿Quién es el chilote Ese que está contigo? Me están hablando Por lo menos El chilote Bueno escúcheme ¿Qué? El millonario premio Que ganó Palestino Fíjese cuánto se gana ¿Cuánto? Palestino se metió En la fase de grupo De la copa libertadora De 2024 Tras superar a Nacional De Paraguay Por pena Lo que decíamos recién Ambos equipos Protagonizaron A los 80 El segundo tiempo Lo perdían Por 3 a 0 De manera increíble Ayer era como Que se venía la noche Sin embargo Lograron dar la vuelta Pero por esto Palestino ganó Un monto De 3 millones De dólares Por acceder Es brutal A la fase de grupo De la copa libertadora Por eso Muchas veces Cuando uno dice No yo me quiero No voy a decir nada Pero ¿De qué te sirve Quedarte en media tabla En un equipo De la segunda división Si podés aspirar Sabiendo ¿Te imaginas? Estoy tocando El tema Sensible Pero escúcheme una cosa ¿Se imagina Temuco jugando La copa libertadora Lo que va a hacer Ese estadio Un nervidero Te voy a dar un ejemplo A ver Yo jugué En palestino Me inicié en palestino ¿Ya? Y de ahí Me vine a hacer historia En este club Como deportes temuco Donde soy el goleador histórico Conozco a su gente Conozco a su estadio A mí no me vengan Palestino Peleando Con Nacional de Montevideo Un equipo Que lleva Dos mil personas Dos mil No lleva más No lleva más de tres mil Hinchas Toda la vida fue así Nosotros Un estadio Que puede estar Con dieciocho mil personas No me vengan a decir Que no se puede Si Adolfo Se puede Si se puede Yo voy a llevar Comunicacionalmente A esta institución A las primeras De ahí Arre Lo merece Por público Por estadio Por todo Como ciudad Como todo A mí no me vengan a decir Que es un antojo mío Yo hace rato Que estoy diciendo Si Marcelo En hacer Unos ajuste Ahora Podemos conseguir El objetivo Nos está todo Perdido Nos está todo Perdido Yo creo que Se puede Se puede conseguir El objetivo ¿Cómo sería? No quiero entrar Todavía en el tema No, no Yo quiero que hagan Las preguntas Para ahí Exactamente Así que bueno Ahí está Puede usted hacer Su participación A través de todo Lo que es Por supuesto Nuestras redes sociales Estamos saliendo A través de nuestra Plataforma en Facebook A la noche Estamos en YouTube ¿En YouTube? Vamos a cambiar Porque creo que En estos días Vamos a estar saliendo Primero en YouTube Y después en Facebook Y creo que hasta En TikTok sale Y después simultáneamente También Me dijeron Que hay un Hay una tratativa Para que El programa El Quincho Que se va a hacer El primer viernes De cada mes Se pueda hacer Por Instagram También Así que bueno Ahí estamos Cometeando una moneda Oye Vamos a sacar Una fotito No, no Una moneda Ya me tiraron acá Ya le voy a decir ¿Cuánto? Tengo 250 Que es lo que me sobró Dale Pero nosotros Somos winners Yo soy ganador Toda mi vida Fui ganador Yo te lo aseguro Que vamos a cumplir El objetivo Con ese objetivo Ajustes La palabra Ajustes Ajustes Nada Nada Ajustes 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 Mi ley Lo de nunca Ayer estaba mirando En Argentina Comentario aparte La gaseosa La más conocida La Coca-Cola Está haciendo oferta Está haciendo oferta Porque no venden Sale muy caro ¿Cuánto sale? Está saliendo ya No sé cuánto sale Una Coca-Cola Pero lo bajo Es la Coca-Cola Que son los que siempre Han tenido Su buena Llegaron Están llegando preguntas Bueno Ahí estamos Por supuesto Con esto que tiene que ver Con el fútbol Bueno Antes de meternos A Deportes Temuco Les recuerdo Que estamos solamente Con 40 minutos Porque el satélite Llega a 40 minutos ¿Allá? Mano baja Así que tenemos que Cortar rápido Hay que hacer Rápido Rápido ¿Verdad que llegó La oferta de SPIN? Sí Llega la oferta de SPIN Bueno Fíjese Entonces hoy en la noche Colo-Colo Todo atento Todo atento Chile Porque Colo-Colo Representa a nuestro país Sí señor Distinto Yo soy hincha de Temuco ¿Vos sos hincha de Colo-Colo? No Yo soy hincha de Temuco Porque aquí hice mi historia Sí Nací en Palestino Sí Y jugué en la U Oh Vos sos igual peor Que muere a Casan Tener más marido Que En donde estuve Vos me pregúntame Goleador histórico Goleador de la U Sí Goleador en Suiza Sí pues Goleador en Suiza De la U De ese que le ganó A Colo-Colo Sí Ese mismo O sea que vos el domingo Festejaste o no Sí pues Pues si me representa Pero yo aquí Compadre Si yo quiero estar ahí En la Grandes Ligas Temuco va a estar en la Grandes Ligas Es la consigna de Adolfo Acuérdense lo que le digo Yo cuando prometo Cumplo Escuchen una cosa Colo-Colo entonces Hoy frente a Trinidense Sí o sí Hay que estar ahí No le sirve el empate Porque el empate serían A penales Y tiene que ganar Si gana Trinidense Sonamos Sería una muy mala noticia Para Colo-Colo Sí Si van a ganar los paraguayos Que los paraguayos Van a venir Trinidense era un equipo Que el año pasado Estaba militando En la segunda división De Paraguay O sea Para que vean Hasta donde llega El hambre que tienen De gloria los equipos De copa De copa Es que son Tres palos verdes No cualquiera te gana Tres palos verdes Claro Y nos pideamos A la verga No No puede soñar No Si no se sueña Hay que No Yo soy objetivo Se puede Lo hizo Lo hizo La U con poco Hizo historia Con poco Pescó de aquí De acá De acá De acá Un buen teño Pa 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 Armó la institución Y fueron campeones De la sudamericana ¿Por qué Temuco no? Si nosotros tenemos Una historia Tenemos un estadio Tenemos un público Que son 15 mil Con 8 mil Está ahí en segunda 8 mil Imagínate 14 mil Todos los partidos Pero no Pero vos estás soñando Con la Copa Libertadores Nosotros no podemos Ganar un partido Del ascenso Pero mira Temuco Hiciéramos la réplica Una institución Magallanes No nos llega ni a los tobillos Magallanes Consiguió el objetivo A subir Ganó la Copa Chile Pero por eso Armaron un buen equipo Definamos El que no nos llega A los tobillos Nosotros El equipo de Temuco Como institución Como Como hinchada Como torcida Como se dice Supera Hasta ahora Yo el otro día Miraba Las recaudaciones Del ascenso Lejos Temuco Sin llevar Mucha gente 6 mil 6 mil 6 mil Bueno Fue la que más Llevó En estos 4 3 partidos Temuco Llevó La mayor asistencia Pero como equipo Estamos muy por debajo Pero estamos a tiempo Adolfo Ajuste La palabra se llama Ajuste Ajuste ¿Qué es lo que me falta? Me falta aquí Me falta acá Me falta acá Para hacer un equipo sólido Ya olvidamos Los del pasado Ya el pasado ya fue Ya se armó un equipo nuevo Pero yo sé Que nos faltan Laterales Anda a buscarlo Nos falta un 10 ¿Vos crees que si en los meses Que se pudiera buscar? Se puede ¿Vos crees que ahora Marcelo va a sacar Si se puede? Si se puede Si se puede Todo se puede Si se puede Todo se puede Escúcheme Bueno saludos para Francisco Santander Buenas tardes amigos Es el ídolo ¿no? Galvarino Dice muy bueno su programa Bueno Francisco Gracias por compartir Gracias Algas preguntas A mi me interesa Que el público La opinión Si llegamos a perder Este fin de semana Ojalá que no Vamos a hacer descansar La bola de cristal Este fin de semana No no Tú venís con la bola Que viniste a preguntarle ¿Cómo vamos a salir? Porque Se equivocó Se equivocó Una vez Una vez Si yo creo que Tu amiga no No caricia bien la bola La bola de cristal Bueno escúcheme A ver dice Vamos Temunco Vamos harto público El estadio Pero el fútbol Lo ganan con goles De verdad Pero acá hay alguien Que está cumpliendo Que es la hinchada La gente que va a apoyar Pero el equipo no funciona Ojalá que pueda funcionar Pero por eso La palabra se llama Es bien clara Ajustes Llamo al cuarto partido Es el momento de ajustar ¿Para qué? Para que te empiece Que empiece a funcionar Porque hay un objetivo Que es subir Y ese objetivo Lo puedes complementar Con un ajuste sólido Con cuatro jugadores Clave ¿Por qué? Si lo hizo Magallanes Un equipo inferior En público En todas las cuestiones En la estructura En todo lo que me digan Yo te lo aseguro Que hacen un ajuste Esto ¿Podemos ganar la Copa Chile? Sí Se la puede ganar Y salir campeón de una Si se puede Imagínate yo el otro año Flyersport ¿Voy a ver en Brasil? Mira vos me das miedo Cuando vas a acordar Nada Piensa en grande No Si quieren ser grande ¿Vos vas a acordar a mi ley? Cuando hablas de ajuste 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 Colo 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 La U Católica Exactamente Son Colo Colo La U Que fueron citados Por el Tribunal de Disciplina Tras la acusación Que dejó el informe Albitral del Superclásico ¿Qué pasó? Porque vimos el gol Algarabia Pero hubo algunas cosas Que no estuvieron bien Que nadie mostró El José Cabero Que fue el árbitro Inclusive la televisión Se vuelve cómplice Muchas veces De lo que está pasando Porque hubo disturbios En las tribunas Y las cámaras No estuvieron bien No estuvieron Sí es verdad Entonces esto se complica Pero el juez José Cabero Que fue el árbitro De este partido Que se vivió Este fin de semana Hizo un informe Al Tribunal de Disciplina De la NFP Y citó para que Vayan a comparecer Colo Colo Y Universidad de Chile Por las distintas Acusaciones Que dejó el informe Avitral de José Cabero Respecto a lo que sucedió Durante el Superclásico Tuviste lo que pasó En el escrito Escucha Dice que Dice que La barra del cacique Protagonizó incidentes Relacionados con el uso De fuego artificial Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Los juegos artificiales El lanzamiento De proyectiles En el campo de juego O sea Los tipos no tienen Ningún tipo de control ¿Y por qué sucede esto? Porque siguen entrando A la cancha Porque no se les prohíbe Porque no hay un castigo ejemplar No hubo barra de la uva Ojo No hubo barra de la uva Dentro del estadio Pero fíjense Esto es más grave Porque además En el informe El árbitro Del encuentro Del Superclásico Del fin de semana Dijo que detalló Una infracción Cometiva Por el gerente deportivo De la u Manuel Mayo Y el gerente general Ignacio Asenco El Nacho Asenco Quienes junto a otros tres Funcionarios del Club de Azul Estuvieron En la zona de exclusión Sin autorización O sea Esto durante el encuentro O sea que esto puede ser Complicadito Bueno No hubo barra No hubo barra Ya pero tampoco han hablado De lo que hizo la barra de la uva Cuando hizo el arengazo En la avenida Vitacura Pero eso está fuera El árbitro no puede informar de eso Sí pero esto no tiene remedio Esto está fuera Antes Dentro Y después Si tú no regulas esto Esto se está Mira Por eso Aquí no se ha mostrado Yo vi Por un amigo que tengo Que pertenece a la uva Y me mostró un video Donde aparecen Los disturbios Los saqueos Adolfo Saqueos A los diferentes locales Donde está el hotel Donde alojan Los jugadores La uva Entonces La verdad que ya Esto usted no tiene sentido Seguir viendo Si no hay acción Y ver Definitivamente Parar esto La verdad que hay que pararlo Lamentablemente Pero bueno Por ahora Los vándalos Lo que van a hacer Están ganando Quilombo Los estadios Son los que por ahora Se llevan todo Porque ellos son Los dueños Del espectáculo Que hacen todo Bueno Todo lo que hay Para eso Nosotros siempre Hemos sido un ejemplo Como Barra Si señor Bueno Atención Si Deportes Temuco Sigue sin buenos resultados Este fin de semana ¿Quién debería dar Un paso al costado? Si es que la gente Considera que Alguien tiene que dar Un paso al costado Ya A ver Víctor Hugo Béjar Aburto Nos dice A Deportes Temuco Le faltan laterales Y un creativo Bustamante No sirve Le queda grande La camiseta Dependen de Núñez Y González Olivera Tiene puro porte Con ese físico Debe ser Un Elías Figueroa Saludos Bueno Saludos Entonces para El amigo Víctor Hugo Nosotros O yo estoy En el momento La gente En la realidad Todo el mundo Le gusta el fútbol Va al estadio Y todos han dado cuenta En los primeros partidos Que nos faltan laterales Y jerarquía Falta un 10 Que nos alimente El goleador El goleador Por sí solo Sí solo Yo fui delantero De la posición de Acevedo Si tú no estás Constantemente habilitado En opciones de gol Va a pasar desapercibido Se las tuvo que ingeniar El hombre Para hacer el gol Y nos mantenernos En ganancia Pero si no tenemos Ahora un jugador De esas características Que te habiliten Constantemente El 9 Vamos a pasar Sozobra Hoy día Ajuste Palabra Ajuste Nos falta Andá a buscarlo Nos falta Cuatro meses Tuviste para ir A buscar El chabón Este se fue A Uruguay A tomar mate Con bielsa Y trajo Lo que trajo Y así nos está Yendo también Entonces ¿Usted cree que ahora En dos semanas Porque vamos perdiendo Van a salir a buscar Laterales No van a salir a buscar Nada ¿No? ¿Quiere que le diga? A ver Dígame Dígame usted A ver ¿Usted siempre me encuentra Malo todo a él? No Quiero que haya que pasar Y ojalá me equivoque A ver ¿Viste las bolitas? No, no, no A ver entonces Pero mire Supongamos que este fin de semana Piérdate Ojalá que no No, no Yo no estoy por mi mente eso Déjame un malte Porque Me agarro Me agarro Mire Supongamos Que piérdate Bueno Entonces Dios no quiera ¿No? Piérdate Creo que va a ser Como que la última oportunidad Del próximo partido Es partido número 5 Para que gane Para que levante Para que el técnico Diga Bueno Señor Usted se tiene que ir El que va a entrar Como técnico Va a ser El huevo Valencia Eso es lo que yo pienso Y el huevo Valencia Va a decir Lo que dijo este hombre Cuando vino el año pasado Mire Usted sabe Que hay que ponerme La verdad Que esto Mira Hay que seguir sufriendo Yo pienso diferente Por eso me gusta Debatir contigo Yo pienso diferente A ti Yo estuve ahí Y eso que yo sé mucho De fútbol Porque he jugado Me gusta Cuando tú sos sincero Dices que debutaste A los 29 años Está bien Uno se demora más que otro Te demoraste mucho Yo estaba verde Según el técnico Maduraste tarde Es más Es más Cuando yo debuto Entro en el minuto 83 Pero debutaste Y 29 años Y hubo fiesta después La caravana Mira yo estuve en esta instancia Y que es lo que ocurre Siempre Hablemos de la palabra siempre Ocurre que Tres partidos Más o menos malos Te toca Hoy día Trabajar El día asado Con Antofagasta Y tienes tú La opción Como jugador Y como plantel De revertir Todo eso malo Y salir Y a dar vuelta El resultado Si yo gano Ya tapaste Todo lo malo De esos tres partidos Y te quedas Con este partido Que fue bueno Exitoso Y entonces Que ocurrió Pero no Hice este ajuste Hice este Hice este Hice este Y eso valió Que este cuarto partido El equipo empezó A funcionar Y entonces Cuando funcionó Entiendo viste un poco No Sigo fallando aquí Ya Traigo acá Gané Pero me falta aquí Traigo acá ¿Qué viste de diferente Por ejemplo? Los laterales Concha no es lateral Por favor Concha central No más No más Pero el primer partido Por ejemplo Que juega González Chan Atrás Punto clave González Chan Y después En los otros dos partidos No estuvo A eso me refiero El patrón Sabemos que el patrón Maneja atrás ¿Por qué no juega Chan? Bueno La información que dio el club La semana pasada De que Estaba a disposición Del técnico No sé si será verdad O no Pero yo Creí que Estar jugando Ni siquiera estaba citado Puede ser que Nos quisieron Meter Para que no Muy Muy Para no arriesgarle Claro Y tenerlo 200% Para este partido Que es crucial Si aparece González Chan Yo quedo tranquilo Porque es el patrón Del equipo Es el patrón El que maneja Todo a las funciones O sea que Fijate Nosotros jugamos El primer partido No jugó bien Obviamente Pero jugó bien Defensivamente Bueno Pero fue eso Y hubo algunos De estar adelante Después de los dos partidos Que nos juega Chan Se complica todo Ahora ¿A qué nos lleva? A que dependemos De un tipo Para que el equipo Tenga Tenemos una Yo creo que Hay una estructura No muy larga Tenemos una estructura corta De que Si yo quiero conseguir Un objetivo Y yo creo que Tengo que traer más Tengo Muy poco Llegó muy poco Creo yo Sabemos que estamos Livianos por los costados Anda a buscar Dos laterales Porque no cuesta nada Tráete un 10 Que sea 10 No cuesta Cuesta No No así no cuesta ¿Sabes por qué no cuesta? Porque se va a pagar solo Bueno Pero ¿Cómo hacer? Yo quiero Yo quiero ganar Adolfo Yo estoy La verdad estoy ilusionado La verdad que Yo siempre cuando me Propongo algo En mi vida Yo siempre me lo he propuesto Cuando yo me propongo algo Yo lo quiero conseguir Yo quiero llegar En serio Quiero salir Yo sé que podemos salir campeón Sí Fácil Así Así Papá Papá ¿Por qué? Porque de local Adolfo De local Esta ciudad Siempre le ha complicado Al mundo Al mundo de los jugadores Marco Analicemos desde lo deportivo Desde lo futbolístico Porque vos mezclaste Pero no Pero dejame hablar Porque si no Tú eres nervioso Pareces mi ex La toxica Que no me he hecho No la nombré No la nombré Escúcheme Usted Usted cuando habla Mézcla lo emocional A ver Usted quiere ir a la Copa Libertadores Y quiere hacer Pero fijémonos Qué es lo que está pasando Y qué es lo que Vamos a comprar No van a comprar Absolutamente nada No estoy hablando de comprar Contratar Bueno contratar Estoy hablando de un ajuste No van a contratar Absolutamente a nadie Yo te he equivocado Que seis partidos No íbamos mal Por los costados No Hay que ajustar ahora Porque nos queda campeonato No quiero sufrir En seis fechas más No quiero Pero yo le voy a dar Una mala noticia Va a seguir sufriendo Vamos a dejar un ratito Deportes Temuco Vamos a hablar Fíjese Tiene que ver también con esto Porque Te llegaron más preguntas Difícil momento Voy a cambiar de tema Un ratito Dos chilenos quedan Sin entrenador En el fútbol argentino Nos cedieron los tres resultados Primero El club de Matías Martín Belgrano Matías Marín Y Alex Ibacachi Ibacachi El lateral izquierdo Debería con otro técnico Porque No ha dado resultado El equipo Bueno A ver No dieron resultado Y ya ¿Quién se corta por lo más delgado? El técnico No anda Eso es un poco Lo que tiene que ver Con esta situación Realmente compleja Que vive Que vive Por el resultado Por eso es lo que nosotros Recién una persona Me dice ¿Cómo van a poner esa consigna? ¿Cómo que se tiene que ir? Lo que pasa es que Si esperamos los resultados Dentro de diez fechas Ya no tenemos posibilidades Para ascender Porque los otros Van caminando Y te van dejando atrás Y hay cuatro técnicos Que sacaron El de Udeconce Jugaron dos partidos Fuera El de Autoitaliano Fuera El de Católica Fuera Bueno, mire Acá tengo A Temungo le falta Medio Campista Ahí está Ahí tenemos otro Después Vayan a ver los jugadores Al Sifu Lo he visto Los que están sin club De nombre Hablen 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 Dice Los juveniles Hay ahí Talento Pero muy pocos minutos Bueno Los juveniles Realmente Bueno Una golondrina No hace grano Si vos ponés un juvenil Lo podés quemar Lo podés quemar Lo podés quemar Yo estoy viendo Que la gente Coincide con lo que Hablamos nosotros No es que Yo quiero Ahora quiero Espegar Porque quiero agarrar Arriba Ya tenemos Cuantos puntos de diferencia Es crucial este partido Es crucial Están ganando Los de abajo San Luis Dio una lección De fútbol Con el de 43 ¿Me cacháis ya? Entonces Pucha No es un sueño Equivocado Si yo Yo estoy Igual que el hincha Yo quiero Yo quiero subir Este año Yo dije El 24 Nos subimos Quiero Así como venimos No Pero podía ajustar Mira Tuvimos Mira La pieza Que quedó así Así No pero yo te hago Una pregunta ¿Vos crees que pasa Todo por comprar? No comprar Contratar nomás No pero bueno Contratar Si pasa por eso Puede ser que por ahí También pase por alguien Que sea bien de fútbol Buen técnico Que te diga Bueno vos jugás acá Vos no vayás Como por ejemplo El Roque Que dice Vos no sos Siete Ah bueno Otra cosa Entendés por ahí En lugar de traer Que puede ser No sé Así como hay gente Que dice que hay muchos juveniles Que son buenos Porque no están jugando Por ahí puede tener Traer un técnico Que diga Bueno venga Y no traer un Nadie dice que El cuello sea Malo ni No No Cada cual tiene su Su forma De ver la pelota Pero bueno Hoy juega River Otra final Otra final Hay que ver De un chileno De un chileno Pablo Solari Que colocó Se está soltando Las manos 23 palos verdes No quisieron venderlo No le quiero adelantar nada Pero posiblemente Poseemos ese partido Hoy en el canal No Ya Estamos grandes Si Si arreglo la moneda Van a tener el partido Ahí Pero tengo que arreglar Primero Si no Tú te movís Con moneda Hagámoslo Tomando mate Con ser Oye pero Viste Bueno Falta un delantero Bueno igual También me ponen Ahí Matías Y tal Matías y tal Excelente 10 Pero nos lo han dado La oportunidad de mostrar ¿Se lo conoce? Si lo conozco El chico No quiero quemarlo Pero buen jugador Siempre he dicho Estaba en el plantel Si Estaba en el plantel Pero Siempre he dicho Es una experiencia Mía No sé si La gente No La verdad Que es una opinión Que yo lo viví Yo me crié Siempre Al alero De uno De un referente Como 9 Yo tenía Oscar Fabiani Cuando tenía 17 años Coque Contrera Grande centro delantero Si ¿Me entiendes? El chico siempre Tiene que crecer Con alguien al lado Para ir viendo Los movimientos De repente Es muy prematuro Tirarlo Y lo vaya a quemar Y si no rinde Puta Y está como 6 meses Pero es que vos tenés que Meterlo Pero lógico Pero es que me dejo Pero hoy día Cuando un equipo No tiene funcionamiento ¿Le vais a dar la camiseta? No Bueno A ver Vos tenés que poner un chico Y si no funciona En el primer partido Tenés que dar la oportunidad Pues Si es bueno Si tú consideras Que el chico es bueno ¿Por qué no jugó? Pero y si de eso se habló Ya ¿Dónde le estáis dando La continuidad Al puntero? ¿Dónde le estáis dando La continuidad? Ya no está sabido ¿Quién va a jugar? Juega al otro El que contrataron ¿Dónde está El centro delantero Que era de la proyección? Ni siquiera han tenido minutos Entonces A mí no sé Si la quisieran jugar Con todos los jugadores jóvenes Es una apuesta arriesgada Cada uno tiene su opinión Bueno Estamos Mire Tenemos que despedirlo Porque nos van a sacar Pero les quiero mostrar Cómo funciona muchas veces El castigo Porque El delantero camerunés ¿Cuál? Jock Bockmins Ah sí Jock Bockmins El que era de la U de Conce Perdió el control Al reclamar Una supuesta falta En su contra Durante el partido Ante Deportes Puerto Mon Usted sabe que está En la tercera categoría Y este delantero De Fernández Vial Recibió Es bueno el negro Anda bien el morocho Es irresponsable Pero Recibió un duro castigo Tras ser expulsado A la derrota 1 a 0 Ante Puerto Mon Partido disputado El pasado sábado En la fecha de segunda división Al minuto 90 ¿Qué hizo? Cuando se estaban Jugando minutos adicionales El joven jugador Camerunés Se descontroló Al reclamar Una supuesta falta En su contra Que no la cobró El árbitro Y le propinó Un pechazo Al guardalina Fue Al guardalina Así que a raíz De esta conducta Violente El juez Franco Jiménez Le mostró La tarjeta roja El tribunal De disciplina Fue castigado Con 4 fechas De suspensión No se puede agredir A la persona No son 10 Así que Esta es una De las últimas noticias Un mes fuera Lo que tiene que ver Con esta situación Sigue llegando Información B Bueno a Temuco Le falta mediocampista Falta un delantero Bueno igual Ah está Faltan laterales Falta el 10 Falta el 10 Hay unas cuantas cositas Así que bueno Estamos esperando Que es lo que va a pasar Este fin de semana Vamos a ganar pues Ojalá Que podamos ganar No yo creo que tú Ves a la amiga Hasta que veas las bolitas Voy a ver Hoy la mira Le voy a decir A ver Tócame un poco Las bolas de cristal A ver que onda Que tenemos Porque ella siempre Toca las bolas Los jueves Entonces el viernes El viernes Usted va a tener El viernes Tengo la información Ya bueno A ver según la bola Como están acá Temuco Que no van a hacer Ya Dale Maestro Un gusto Gracias A todos Gracias por nos ver Y por opinar Gracias a la única Argentina Que estuvimos en vivo Un saludo Para toda la gente argentina Estoy listo para irse bien Tengo una hermana En Argentina Separada Que tiene 7 hijos Y que necesito un marido No Ni una posibilidad conmigo No Ni una posibilidad Ya Esos irresponsables Chao Chao Nos vemos Nos vemos Aquí el próximo Viernes Chao Chao Gran oportunidad Loteo 300 Sector Collamento Región de la Araucania En Chile Whatsapp 569 72 18 6 9 8 6 Un entorno De naturaleza pura Lotes exclusivos y únicos El mejor momento para invertir Es hoy No te quedes sin tu lote Venta de parcelas Desde 5.000 metros cuadrados Reserves ya Gran oportunidad El primer paso Hacia su nueva vida Comienza aquí Whatsapp 569 72 18 6 9 8 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 12 12 14 12 11 11 12 13 14 16 14 No fue tan verdad que tu ira no fue tan verdad que tu odio no fue tan verdad que tu vida no fue tan verdad que tu dolor no fue tan verdad que tu ira no fue tan verdad que tu odio 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 no fue tan verdad Gracias.